Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y si, tenemos nuevos detalles, nueva información respecto a Halo Infinite y que nos ofrecerá un mundo que no será totalmente abierto, por lo menos desde el principio. Esto es lo que voy a hablar en la primera parte del vídeo y en la segunda me centraré en estos estudios que de momento van dando una gran ventaja respecto a la pole position que se va a colocar la futura generación respecto a las ventas y es que en este caso hablan de que PS5 doblaría nada más y nada menos que las ventas de Xbox Series X, pero veremos a ver cómo queda todo esto porque muy pronto tenemos un nuevo sujeto Xbox Series X como hemos visto en el vídeo anterior y por supuesto todo está sujeto a cambios en función de cuando las consolas salgan al césped a jugar. Veremos a ver qué pasa pero de momento analizaré por dónde van los tiros y por supuesto cómo afectará también la diversificación del ecosistema Xbox. Si os parece volvemos con Halo en una entrevista al medio Destructoid, Crocker quiso ofrecer más matices sobre la estructura de Halo Infinite y se centró precisamente en ese concepto que puede llevar a equívocos. Según parece el videojuego no ofrecerá un mundo totalmente abierto desde el principio limitando la exploración a áreas más reducidas para acabar desbloqueando nuevas áreas con el transcurso de las misiones. Vamos, algo que viene a ser un mundo semiabierto, es decir, nadie o entiendo que se podía pensar que Halo Infinite iba a ser un mundo abierto rollo de Witcher. Entiendo que no, que va a ser un mundo para que os hagáis una idea más en la línea de lo que hemos visto con Gears 5 o algunos videojuegos por supuesto que han seguido estos matices jugables. En cierto modo parece más cercano a lo que vendría siendo lo que ya se conoce hasta ahora, pero los jugadores tendrán total libertad de ir explorando áreas previas. En palabras del director, Halo Infinite tiene lugar en un mundo enorme que es abierto y expansivo, donde tenemos una historia que está desbloqueando ciertas áreas de manera efectiva, pero a medida que avanza tienes la capacidad de retroceder y explorar todo a tu antojo. En este caso no se habla de backtracking al uso, simplemente que te permiten volver. Veremos a ver si todo esto te da, digamos, algún argumento para volver o simple y llanamente es la puerta abierta para que tú te muevas con total libertad en este mundo. Y así se puede ir matizando mucho mejor la idea de mundo abierto, pues suele ser un concepto muy amplio que se aplica de formas muy diferentes. Crocker añade que hay mucho que descubrir en el mundo de Halo Infinite, pero si alguien está pensando en que será una especie de GTA, a la hora de jugar la historia puede ir cambiando de percepción, ya que en el gameplay que se mostró se puede comprobar que el mapa ofrece una mayor amplitud que sus predecesores e incluso parecía distribuirse como esos sandbox de mundo abierto. Pero desde 343 Industries han querido ofrecer este matiz que apunta a que Halo no ofrecerá un mundo totalmente abierto. Hay un cambio notable en el estilo, pero parece que las expectativas han ido más lejos de lo que era la realidad y han querido ofrecer ese matiz para evitar confusiones. Si analizamos las palabras que nos vienen directamente desde 343 Industries y sobre todo si me conocéis a mí como creador de contenido y sobre todo mis gustos como videojugador, creo que la clave o lo que más me gusta a mí, para todavía ser más preciso, son los mundos semiabiertos. Siempre lo he dicho, consigues tener el equilibrio de la aceleración narrativa cuando ellos quieren y lo hacen lineal. Ya nos han asegurado que al principio el videojuego será lineal, es decir, hasta que lleguemos a las zonas de desbloqueo de áreas abiertas empezaremos como un videojuego lineal. Ya posteriormente entraremos en el concepto este de mundo semiabierto que os comentaba. Para mí siempre ha sido la clave por aquello de que te permiten tener zonas de exploración amplias donde tienes tus recursos secundarios, tus posibilidades de misiones secundarias, tus misiones que también aportan en teoría, veremos a ver cómo lo hacen en este videojuego, pero en general aportan bastantes argumentos para lo que es el crecimiento, el desarrollo del personaje con la exploración y con estas secundarias. Y luego cuando les interesa, aprendan el pedal del acelerador, se van hacia adelante sin miedo y te colocan digamos esos argumentos narrativos que son importantísimos en cualquier videojuego donde se le dé importancia a todo esto. Y evidentemente Halo, con todo lo que implica el lore, con todo lo que ha sido históricamente también a nivel de historia, pues es evidente que la narrativa es muy importante. Vamos allá, PS5 y Xbox Series X serán las consolas más pedidas de 2021. Los estudios que se han hecho ya tienen una proyección de ventas y todo indica que Sony estaría bastante por delante de la propuesta de Microsoft. La empresa DFC Intelligence publicó un nuevo informe sobre las ventas de PS5 y Xbox Series X y nos comentan textualmente. En meses recientes está claro que Sony y Microsoft persiguen dos estrategias en la industria completamente diferentes. Esto dará como resultado que PS5 venderá significativamente más, concretamente el doble que Xbox Series X. No obstante, Microsoft pueda que tenga ganada una batalla a largo plazo. Fijaros esto, porque el propio estudio, no lo digo porque podemos entrar en una tesitura de pensar que esta empresa que ha hecho el estudio simplemente por decir que PS5 va a doblar en ventas a Xbox Series X, está condicionada por todo este rollo mediático, ya sabéis, lo que se dice entre comillas y a los maletines. Pero fijaros que la propia empresa nos habla que a largo plazo Microsoft puede ser la ganadora y evidentemente aquí es donde entramos en el concepto de la diversificación y que la guerra de consolas se convierte en una de las muchas batallas. Pero si Xbox se posiciona adelante en lo que sería el mundo de PC con las suscripciones y también con las ventas de software a través de Steam, por ejemplo, y encima hace lo propio en streaming, es probable que a la suma de todo acabe consiguiendo más usuarios, acabe consiguiendo más fidelidad y acabe consiguiendo lo que interesa a las compañías más beneficios. Pero vamos a continuar leyendo lo que sería este estudio. En la última predicción de ventas de consolas se ve que PS5 venderá más que Xbox Series X en un margen de dos consolas de Sony por una de Microsoft. Y que PS5 será la tercera consola de la compañía en llegar a los 100 millones de unidades vendidas. Esto sería una excelente noticia, es decir, en una época donde las consolas tendrán que batallar contra el streaming, tendrán que batallar contra el videojuego como servicio en lo que sería el consumismo del videojuego en general. Que haya una consola que llegue a 100 millones sería una noticia excelente de cara a la salud de las mismas. Microsoft lo intentará lo mejor que pueda pero los últimos meses han demostrado que están muy lejos de Sony. La preferencia de marca por el consumidor está muy inclinada hacia PlayStation y como hardware Xbox Series X no podrá cambiar nada de eso. Sony es potencia mundial en los videojuegos, Microsoft solo es fuerte en mercado anglosajones y Xbox no tiene presencia en Japón y es débil en la mayor parte de Europa. La fuerza global de Sony también viene de la distribución de apartados electrónicos y algo que ha sido demasiado complicado para Microsoft, incluso 20 años después de esfuerzos continuos. Vamos a analizar lo que sería el estudio, lo que nos comentan. Yo personalmente me lo creo. Mucha gente puede pensar que es una locura que PS5 vaya a doblegar de una manera tan significativa a Xbox Series X. Esto puede tener el cambio y cuidado, Xbox Series X podría cambiar bastante la balanza de las ventas partiendo de la base de ofrecer un producto lucoso al mercado. Esto puede tener un porcentaje de jugadores no tan asiduos al mundo de los videojuegos que se la pueden acabar comprando y evidentemente puede recortar las distancias de lo que nos comenta el estudio porque ellos no han contado con esta consola o con este concepto de cara a lo que será la batalla de la futura generación. Recordad que esta consola está filtrada, está confirmada por deberie por consiguiente esto debería ir en la línea de concretarse oficialmente por parte de Microsoft y todo apuntaría a que sería en agosto, en este evento que tendremos en el mes de agosto aunque nunca es tarde por parte de Microsoft para tener un timonazo de lo que sería la dirección del barco y cambiar la estrategia. Pero dicho esto, opciones y posibilidades sí, me las creo, sí, todo en base a la diversificación de Microsoft pero vuelvo a repetirlo, lo que no se dice es que es probable. Hice un vídeo hablando de todo esto, de que Xbox puede perder la guerra de consolas y con bastante facilidad, gracias o por culpa de la diversificación es decir, es evidente que PS5 te obliga a pasar por ese aro para acceder a los nuevos juegos en cambio Microsoft te está diciendo oye, lo puedes jugar desde la tablet, lo puedes jugar desde el móvil, lo puedes jugar desde PC lo puedes jugar desde mi consola, jugalo donde quieras. Es evidente que el valor añadido de PS5 es más notable en esta línea y en esta dirección y es probable que esto decante la balanza para que sea la consola más vendida de futura generación. Pero eso sí, cuidado que Xbox puede ganar una guerra todavía mayor y sería la del streaming, la de PC y por supuesto todo esto en global le podría dar el liderazgo en el futuro del mundo de los videojuegos. Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias a vosotros! Gracias por ver el video.